¿Qué será eso de la plataforma global? No sé, hay que averiguar. Hola, me llamo Iago. Soy de Dinamarca. El Salvador. Nicaragua. Guatemala. Esta plataforma está ubicada en Xuchitoto, en El Salvador. Además de esta, en total somos 10 plataformas. Hay plataformas también en Kenia, Tanzania, Jordania, Nepal, Myanmar, Ghana, Dinamarca y El Salvador. Bueno, la plataforma es como un centro de capacitación y empoderamiento, de activismo. Y para mí, yo lo veo también como un laboratorio donde jóvenes de todo el mundo pueden venir a experimentar, a conocerse a su mismo y también conocer a otros compañeros y desarrollar potenciales adentro de cada uno de ellos. Bueno, aquí hay diferentes tipos de cursos. Hay un curso, el curso que hemos tenido por más tiempo, es el curso que se llama Voluntarios Globales. Que eso va dirigido a jóvenes europeos que quieren venir a Latinoamérica a hacer un trabajo voluntario. Entonces, vienen primero a prepararse en la plataforma por un mes para aprender cómo hablar el español, aprender un poco la historia, los costumbres de aquí para poder ir después a una comunidad y a realizar su trabajo voluntario. Por ejemplo, ahorita tenemos un curso de dos semanas que es sobre cómo hacer tu trabajo pasado en los derechos humanos y cómo lograr una comunicación eficiente, cómo poder convencer y motivar a otras personas. ¡SALUD! ¡SALUD! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.